6 consejos para la intubación en situaciones difíciles No importa donde se encuentre usted o su paciente, existen algunas técnicas claves de intubación que pueden aumentar la probabilidad de tasa de éxito en el primer intento. La intubación endotraqueal es una de las habilidades principales en la caja de herramientas de la vía aérea del paramédico. A pesar de la controversia con respecto a la necesidad de intubación en el entorno extrahospitalario, los profesionales prehospitalarios más experimentados pueden encontrarse en situaciones en que los procedimientos básicos serán insuficientes para preservar la permeabilidad de las vías respiratorias en el paciente crítico. La intubación prehospitalaria plantea desafíos especiales. Además de acomodar la anatomía de la vía aérea del paciente y la posición corporal del paramédico, también debe tratar con secreciones y daños anatómicos por trauma de la vía aérea. Luego está el entorno operativo menos que ideal, poca iluminación, demasiado brillante o demasiado oscuro, mal tiempo, lluvia, nieve, calor y espacios reducidos, sin mencionar a los pacientes que habitualmente se abordan en el suelo de una calle. A pesar de los desafíos en la intubación endotraqueal, hay varios puntos claves a tener en cuenta que pueden aumentar la probabilidad de tasa de éxito en el primer intento. La intubación endotraqueal es una habilidad perecedera. Dado que los paramédicos se intuban en una tasa muy baja cada año, la preparación y la práctica continua son esenciales para los profesionales prehospitalarios. La certificación de estas habilidades es fundamental. Los programas de educación continua son un pilar fundamental para este punto. Recordar que la tecnología hoy nos ofrece una gran variedad de aditamentos y equipos que mejoran la tasa de éxito en el primer intento. Es por eso que los profesionales deben mantenerse a la vanguardia de estos adelantos. Dado los pocos datos que existen sobre la eficacia de la intubación para pacientes críticos, como sucede en los escenarios de paro cardíaco y la lesión cerebral traumática, el paramédico debe estar absolutamente seguro que este procedimiento traerá un mejor resultado para el paciente. Si la vía aérea no puede manejarse mediante maniobras básicas y ventilaciones manuales, la intubación o el uso de una vía aérea supraglótica se volverán críticos. Recordar siempre que la intubación endotraqueal es una tarea de alta expectativa y baja frecuencia, lo cual conlleva un mayor riesgo. Los paramédicos escuchan esto todo el tiempo, pero durante el aprendizaje de habilidades rara vez practican la técnica. Esto puede deberse en parte a las limitaciones de los maniquís de simulación de vía aérea utilizados en la práctica de los laboratorios. Hay una falta de materiales disponibles para posicionar al paciente durante la práctica y los instructores pueden no enfatizar la demostración de la técnica. Sin embargo, los profesionales de la vía aérea más experimentados sugieren que el posicionamiento adecuado de la cabeza, el cuello y los hombros del paciente es una de las principales maniobras para tener éxito en la intubación. Cuando se hace correctamente, el lóbulo de la oreja del paciente debe estar alineado con el esternón. La cabeza puede necesitar estar ligeramente elevada o los hombros pueden necesitar relleno acolchado para lograr esto. Para pacientes muy obesos, puede ser necesario construir una rampa rápidamente para lograr una posición óptima de la vía aérea. La laringoscopía directa es una técnica deliberada. Es esencial identificar todas las estructuras anatómicas a medida que la hoja del laringoscopio avanza hacia la apertura glótica. Existe menos daño en los tejidos blandos si se aplica una cantidad mínima de fuerza con la cuchilla. Recuerde que no es necesario hacer palanca. Esto puede traer daños en la dentadura del paciente. Practicar una y mil veces es la clave para lograr una laringoscopía de precisión. Es muy importante mejorar la toma del mango del laringoscopio. Recuerda, entre más distal lo tomes, más fuerza utilizarás. Dado que la hemesis y otras secreciones comúnmente presentes en las vías aéreas que no se controlan son un problema frecuente, sería prudente preparar primero el catéter de aspiración antes que el tubo orotraquial. Ya es tiempo de cambiar la estrategia que has usado durante muchos años. Es por eso que el aspirador debe estar encendido durante todo el procedimiento. El error más frecuente es intentar encenderlo cuando ya nuestra vía aérea es un desastre, aumentando el riesgo para nuestro paciente. Recuerde que un tubo endotraquial es curvo. Sin embargo, la forma óptima del tubo debe ser recta, con una ligera curvatura de 15 a 25 grados en la punta, justo proximal al manguito obturador. Esto permite una vista más abierta de la apertura glótica al avanzar el tubo desde el inicio de la cavidad oral. Nunca use el canal de la cuchilla como una guía cuando inserta el tubo. Esto bloquea completamente la vista y hace que el procedimiento sea ciego. Es por eso que siempre recomendamos el uso de boogies para aumentar la tasa de éxito en el proceso de intubación orotraquial. Recuerda, como un consejo extra, haz que el entorno trabaje para ti. El ambiente fuera del hospital es por definición incontrolable. Los paramédicos están capacitados para adaptarse en situaciones caóticas. En relación con la intubación endotraquial, hay varios consejos, trucos y perlas a tener en cuenta cuando se va a tomar la decisión de intubar un paciente. La intubación endotraquial es un procedimiento difícil de realizar consistentemente bien. Realizarlo en un entorno fuera del hospital lo hace mucho más desafiante. Seguir ciertos consejos y adaptarse al entorno ayudará a mejorar la tasa de éxito en el primer intento, lo que puede mejorar las posibilidades de supervivencia del paciente crítico.